J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta En la J.D.B se te abre la puerta Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Los seis 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 ... ¡No! No, ¿verdad? No voy kind ¡Gracias! ¡Gracias!